La poeta mexicana María Baranda recibirá el Premio Internacional de Poesía Ramón López Velar de 2018 en el marco del Festival Internacional de Poesía a realizarse del 5 al 8 de diciembre con la participación de 40 escritores nacionales e internacionales. Este año entonces honraremos lo mismo, la multiplicidad que la unidad de la poesía contemporánea al honrar a una de sus más significativas poetas y al hacerlo honraremos la siempre perdurable presencia de nuestro ilustre poeta zacatecano, mexicano y universal Ramón López Velarde. Por último, complementando el premio del festival, la Universidad Autónoma de Zacatecas entregará también el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde para obra inédita al poeta Iván de León. Este año el Festival Internacional de Poesía contará además con la participación de los gobiernos estatal y municipal a fin de ampliar escenarios y públicos, así como por la próxima conmemoración del centenario luctuoso de Ramón López Velarde. Si bien ya está posicionado y tiene ya su prestigio, se restringía a la actividad dentro de recintos universitarios. La intención es de que se convierta sí en un festival más de la ciudad, pero con el respaldo y la colaboración del gobierno del estado, como también ya en alguna ocasión lo tuvo en el pasado. El gobernador no lo dudó y inmediatamente dio instrucciones para que nos involucráramos pues también en el respaldo de la realización de esta edición del festival. Tras el anuncio del premio, se develó el cartel del festival que en esta edición cuenta con una obra de Manuel Felguérez en el marco del 20 aniversario del museo que lleva su nombre y de sus 90 años de edad. Para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.